Mira, usando un poco un semáforo yo diría que estamos en color anaranjado, más o menos, alcanzando el 35% del PIB, considerando lo que los economistas analizamos para evaluar estas cosas, el nivel de ingreso per cápita que tiene el país, la tasa de crecimiento económico de mediano plazo, y que finalmente configuran la calificación de riesgo que representamos para los inversionistas y que al fin y al cabo terminan en qué tasa de interés pagamos por la ley. Nosotros habíamos alertado hace unos cuantos años atrás, incluso a través de ABC, varias veces, que llegado a estos umbrales del 30% del PIB ya tendríamos que buscar la manera de ir equilibrando las cuentas públicas, porque los márgenes de endeudamiento se reducen sustancialmente, por lo menos si miramos el punto de vista de que queremos seguir siendo sostenibles en el mediano plazo, que queremos seguir cumpliendo en tiempo de informe nuestra deuda, queremos ser un buen pagador, en otras palabras, deberíamos de ir cerrando esa brecha fiscal y recuperar, digamos, la autonomía financiera en el manejo del Estado. Especialmente porque pareciera ser que estas cuestiones de pandemia se suman a los golpes que típicamente luego en Paraguay nosotros recibimos que están relacionados a factores climáticos, los países vecinos que de tanto en tanto tienen algún problema económico que nos afecta. Ahora se suma de que hay cuestiones sanitarias también que seguramente de tanto en tanto va a aparecer y que afecta a la economía de manera sustancial. Y para enfrentar estas realidades que se te presentan, inesperada, de manera inesperada, hay que tener cierto margen para poder enfrentarlo, porque si no te lleva a una crisis muy profunda. Tenemos unas placas, César, que queremos mostrar, que estuvimos publicando justamente en la edición impresa también. Vos ya manejás estos números, quizás nuestra audiencia no. Y es un resumen de cómo está compuesta esta deuda y año a año cómo fue creciendo. Por supuesto que el salto principal se tiene con el endeudamiento para hacer frente al COVID. Pero podemos ya a estas alturas, César, hablar de cómo estamos gastando estos préstamos que estamos tomando. 13 mil millones de dólares, 35,9% del Producto Interno Bruto. Ahí hablamos solamente de cantidad. Pero si comenzamos a hablar de calidad, del gasto, porque no sé si solo se está destinando a inversión. Tengo entendido que gran parte de estos montos también se van al famoso pago del servicio de la deuda. Es decir, estamos tomando deuda para pagar más deuda. ¿Hasta qué punto estamos con ese bicicleteo? Bueno, el bicicleteo ya es más de la mitad en los últimos años porque los vencimientos son importantes cada año. Y no tenemos los ingresos tributarios para poder pagar eso con fuentes genuinas, digamos. Lo que pasa es que ese bicicleteo cada vez va a ser mayor. Seguramente vamos a llegar a niveles del 100%, incluso en algún momento en los próximos años, porque típicamente una vez que uno toma la deuda, después ya no es eficiente económicamente repagar la deuda, pero eso tiene costos económicos. Por eso es que es importante manejar bien el nivel. Uno tiene que saber para qué se está endeudando. Obviamente, si era para inversiones de alta rentabilidad, seguramente vamos a generar los ingresos en el futuro para ir pagando los intereses de esa deuda sin mayores problemas. Pero si hicimos inversiones de baja rentabilidad, yo creo que algunas sí hemos hecho muy baja rentabilidad. De hecho, el año pasado toda la deuda que usamos fue para, una gran parte fue para pagar estos corrientes, o sea, ni siquiera invertimos. Eso va a ser carga efectiva que nos va a costar seguramente un incremento en los impuestos en algún momento para pagar los intereses adicionales que representan. ¿Cuál es la salida que tenemos? Me preguntaba nomás César, ¿cuál es la salida que tenemos ante esta situación? ¿Volvemos a hablar de aumentar impuestos o hacemos una revisión de, bueno, señores, es hora de la reforma del gasto público y de cortar lo que haya que cortar para poder tener ese margen? Ese margen, porque finalmente pues, a ver, como una persona que va generando su ingreso mes a mes, tiene dos opciones nomás luego. Ganar más, trabajar más y que le ingrese más dinero o ahorrar o ver qué puede recortar para que le sobre un poco de plata, es decir, las dos opciones. Pero a nivel macro eso quizás sea un poco más complejo. ¿Cuáles son las posibilidades reales que tenemos nosotros como país ante esas dos opciones alternativas? Nosotros tenemos que corregir el manejo de los gastos corrientes, que lo hemos manejado muy mal en los últimos 15 años. En algún momento hemos otorgado aumentos salariales impagables que costaron 800 millones de dólares por año. O sea, nosotros estamos manejando mal la parte del uso de los recursos en general, la parte de la deuda. Los recursos tributarios en general estamos manejando mal, estamos asignando mal. Gracias.